Aquí estamos ya, con la música de El Ojo del Tigre, viene haciéndose entrada Joseph el Tigre Landeros, el hombre de Riverside, California, quien poco a poco se está convirtiendo pues en una de las historias más brillantes del boxeo, ya está esperando Irving Mordaz, el oponente de ocasión cuando el Secre Flores se prepara para hacer los anuncios oficiales ya también está ahí Raúl Gíbaro Pérez, es campeón de las 118 y 122 libras y si ya se da, tuvieron a Fernando Vargas, está más alto, está más grande el Gíbaro Pérez y Fernando fue campeón hasta las 154, 147 y si una vez más ven a todo un grupo ahí de gente grabando esta pelea es porque Joseph Landeros también es parte de la película que hizo Edgar Berrún y también va a estar ahí colmado de cámaras por todos lados un chico muy, muy estimado aquí en el área de Rosarito campeonato regional en juego Raúl Gíbaro Pérez Raúl Gíbaro Pérez también muy querido, vive en Tijuana aquí está 25 minutos de Rosarito sigue trabajando como entrenador así es de que nunca ha salido del escenario boxístico también ahí está José Estrella quien es el nuevo entrenador, el hombre que entrenó a Landeros Irving Ordaz Irving Ordaz lo anuncian como de Guerrero viene de Coacalco, Estado de México 118, el límite de la división vamos a verlo, por primera vez lo nombran el rey, nuevo rey del gancho al hígado se ve la ventaja en estatura de inmediato tiene 3 libras también de ventaja y es grande la ventaja en esta división trae pantaloncillos, trae el uniforme similar al que utilizó el Gíbaro Pérez cuando peleó contra Miguel Japilora allá en Las Vegas, Nevada estuvimos presentes también allá fue en el Hotel Hilton cuando peleó contra el colombiano y se coronó por primera vez el Gíbaro Pérez pupilo entonces de Quirarte así es de que bien bien acompañado ahí sobre el entarimado por lo menos se ve 1, 2, 3 fotógrafos un hombre que lleva el sonido también tiene las instrucciones de no estorbar bien entonces primera asalto, pelea pactada a 6 de blanco con los colores que dice Gíbaro que dice Tijuana en un lado y Rosarito en el otro el hombre de Tijuana perdón, el hombre de Riverside, California un hombre que anteriormente se lanzaba con todo hacia el frente ahora luce mucho más mucho más pasivo mucho más cauteloso mucho más boxeador 12 victorias 12 knockouts es lo que hasta el momento muestra el Tigre Landeros está trabajando desde la distancia dijo en parte que lo que quería hacer es lanzar un poquito menos golpes pero con más contundencia bien sentado bien sentado para conectar los golpes buena movilidad y esas 3 libras de diferencia ahora deben ser pues no sé si no sé cuántas serán pero si para el límite hizo 15 por su parte Erwin Ordaz no creo que haya subido mucho Joseph posiblemente anda como en 22 la diferencia de 6, 7 libras y de inmediato va por él dice que tiene un instinto que desde los 8 años que boxeaba era ir hacia el frente tirar muchos golpes le ha de costar trabajo ponerse un poquito más pausar un poquito más los golpes buscando el contragolpe por su parte la mayor movilidad haciéndose más chiquito todavía al agacharse para evitar golpes busca trabajarlo con golpes de mayor potencia por su parte el peleador de Riverside ahora sí empieza también a trabajar el cuerpo y utilizar también la movilidad buen intercambio buen derechazo sobre todo más potencia se vio de inmediato el de Joseph no se encuentra no se encuentra todavía por su parte Erwin Ordaz algo engañoso que tiene Landeros ese que parece fácil de conectar pero ya cuando están allá abajo cuando empiezan a trabajar las horas blandas de inmediato viene el gancho a las horas blandas y el abrazo de inmediato por parte de Ordaz dice mucho de los rivales que ya ves cuando está sobre el ring que se ve engañoso que se ve débil pero ya cuando empiezan a conectar los golpes los golpes ahí bueno el gancho de zurda que se explota sobre el rostro de Ordaz y empieza también entonces ahora a abrazar a conectar amarrarse para nolificar a Ordaz empieza a tratar de fijarlo lanza sin puntería cuando termina el primer asalto de esta pelea pactada a seis se fue el tigre a la cacería por su parte Erwin pues más que nada a tratar de nolificarlo primero a tratar de cansarlo decía que la estrategia iba a ser de dejarlo que trabajara para eventualmente tratar de conectarlo para ver si en verdad tenía la resistencia para tal para recorrer los seis rounds hasta el momento nadie ha pasado más de tres asaltos ante landeros